¡Hola a todos! Somos en la Escuela de Anzas Carmen. Estamos aquí para enseñarles una pequeña coreografía para estos días que estamos en casa sin tener mucho que hacer, para que lo entretengáis, lo pasemos bien y disfrutemos juntos. Recordaros que toda la semana la Escuela de Anzas Carmen está dando clases en directo desde YouTube. Os esperamos todos los días, todas las tardes, una clase de ballet, de flamenco, de moderno, de lo que necesitéis. ¡Suscríbete! 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 en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, ¿y tú? Esperemos que os haya gustado y os esperamos en nuestro canal YouTube. Todos los días, clases, todos. Y en cada clase planteamos un reto, un reto diario, semanal, un idea de la escuela de la Anta Carmen y un idea del reto.